hola hola buenos días dependiendo del lugar donde te encuentres pero que me estés viendo correctamente el día de hoy estoy acomodando aquí todo para que me puedas ver en esta en este vídeo bien creo que ya todo está perfecto un saludito el día de hoy estoy aquí con ustedes porque quiero compartir un tema que sé que les va a ser de mucha mucha utilidad estoy aquí con mis dos dispositivos como siempre les comento con mi ser y bueno revisando que todo se está escuchando perfectamente mándame un saludito conéctate conmigo y acompáñame el día de hoy en este en este vídeo que quise compartir con ustedes el día de hoy y dime desde dónde te estás conectando desde dónde me acompañas mi nombre es sandra patricia coral y es un placer conectarme con ustedes el día de hoy en este vídeo si es la primera vez que me acompañas bienvenido me voy a presentar para que me conozcas para que puedas saber quién soy a qué me dedico y bueno mi nombre es sandra coral soy licenciada en psicología especialista en superación personal y en procesos de cambio mental me encanta todo lo que tiene que ver con la ley de la atracción el poder mental y todo lo que nos permita vivir una vida más plena más exitosa más llena de objetivos y de desafíos y de cosas bellas en nuestra vida qué más soy especialista en influencia irresistible con programación neurolingüística y estoy actualmente entrenándome en reconversión con pnl me fascina todo lo que estoy aprendiendo porque estoy logrando aplicarlo con la gente que que me gusta ayudarle con mis clientas con mis seguidoras es bastante interesante todas las cosas que podemos lograr cuando nosotros aprendemos a manejar nuestra energía nuestro poder interno hola maritza gutiérrez gracias por acompañarme me dice hola de chile estoy acompañándote un abrazo un beso maritza tú siempre estás allí y yo te lo agradezco de verdad me encanta poder contar con tu presencia con tu acompañamiento virtualmente es tan bonito poder tener esta oportunidad de poder conectar con tanta gente diferentes países me encanta hace muchos años no podíamos hacer eso ni siquiera soñarlo y ahora hoy en día es una realidad hola marta cruz gracias por acompañarme me dice hola mucho gusto me gusta tu plática es la primera vez que te escribo pues gracias por acompañarme y gracias por escribir para que se hagas tomación interactiva a mí me encanta que ustedes participen que ustedes estén siempre aquí para para gracias por acompañarme para escuchar lo que yo comparto con ustedes pero también para aportar porque de ustedes aprendemos muchísimo la la gran inspiración que yo tengo para poder producir materiales artículos temas para pláticas en facebook en mi blog son son ustedes son sus comentarios son sus sus experiencias son sus resultados y de ahí es que yo me enfoco y veo qué es lo que les está haciendo falta y de qué manera puedo yo aportarles algo que les pueda ser de utilidad y yo los agradezco yo les agradezco mucho chicas por esos aportes que ustedes me dan me dice marta me gustan tus palabras dan mucho ánimo para salir adelante pues lo hago con todo mi corazón y no solamente por inyectarles ánimo por por darles a lo mejor una palmadita en la espalda no sino más bien porque yo sé y tengo la seguridad de que eso es posible de que podemos cambiar de que podemos entrenarnos para vivir la vida que queremos vivir no tenemos por qué conformarnos con menos no no tenemos por qué creer que no tenemos la capacidad de vivir nuestros sueños tenemos es que empezar a creer que si es posible y por eso estoy el día de hoy acompañándoles discúlpenme en un momento un poquito molesta de mi gargantita pero eso no no me quita las ganas de poder compartir con ustedes voy a tomar un poquito de agua y bueno para poder seguir compartiendo con ustedes el día de hoy antes de comenzar el tema que tengo preparado para ustedes hoy y que quiero compartir un pequeño ejercicio les quiero invitar a que conozcan mi blog no que se vayan en este momento a él sino más bien que apunten la página para que si no la conocen luego se den una una escapada por esa página que van a encontrar muchos materiales es www.sicoamor.com yo soy psicoamor miren aquí estoy con la camiseta puesta yo soy psicoamor entonces psicoamor con p punto www.sicoamor.com apuntenla para que luego puedan investigar acerca de mi trabajo de los testimonios que tengo con las clientes que he trabajado de de todo lo que yo les puedo aportar para mí el core que tengo es trabajar con mujeres mujeres maravillosas que quieren lograr esos sueños que tienen ganas de que de que cambie la vida que tienen de que quieren dar un giro a su vida y eso es lo que yo les ayudo les ayudo a lograrlo con ven comenzando por la base primordial que es tener una autoestima sana segura sentirse merecedoras de todo lo que ustedes desean merecedoras merecedoras de ese amor merecedoras de esa alegría merecedoras de esa profesión que ustedes quieren que se preocupen por ustedes por darse lo que de verdad desean y así vamos a poder edificar una vida mucho más plena y poder tener una relación amorosa genial porque es posible la persona maravillosa que ustedes quieren está allí para ustedes está allí estoy viendo que me quité la cabeza en las fotos y lo acabo de acomodar porque es importante que ustedes se convenzan de que tienen de verdad tienen ese amor para ustedes y está allá afuera esperándolos así como yo conseguí atraer el amor de mi vida así como yo igual si en este momento ustedes están sintiendo que ese amor que ustedes desean no es posible les puedo decir crean crean porque es posible porque ustedes se merecen lo mejor pero en la la distancia que va a cortar esa espera es la creencia la el deseo ardiente el vivir en esa presencia de ese amor y el creer que existe que existe ese hombre maravilloso para ustedes que existe esa familia bonita que ustedes quieren crear que en otro plano dimensional ya estás viviendo esa vida amorosa que tú deseas y que se puede convertir en una realidad tangible marta dice es que también me pasa con un chico que está lejos pero si alguna vez me llegaría a hablar que está lejos y me dice que lo espere y no sé qué hacer cree cuando cuando nuestro corazón nos dice una cosa pero nuestra mente consciente nos dice otra llevamos tanto tiempo escuchando a nuestra mente consciente que muchas veces creemos que esa es la 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 voz que necesitamos escuchar y tomamos decisiones bajo esto sin embargo es importante que te des cuenta que si cuando tú tomas una decisión tus sentimientos son como que no sabes como que se siente muy pesado como que es algo difícil para ti como que se convierte en demasiada intensidad de sentimientos negativos entonces no está de acuerdo a lo que tú podrías atraer a tu vida es decir que está como que en lo opuesto a lo que tú deseas atraer me explico bien y bueno vamos a hablar un poquito acerca de esto que quizás te puedo dar ideas que te van a ayudar entonces Marta pon atención al tema que tengo el día de hoy déjame revisar porque estoy notando aquí en mi computadora que estaba como que deteniéndose el vídeo y no sé si es que estoy bien en vivo en este momento o estoy teniendo problemas pero si tú me estás viendo y si tú estás pudiendo escucharme correctamente házmelo saber acá abajo en los comentarios te lo agradecería muchísimo voy a revisar aquí también me voy a quitar un poquito el autífono porque como que siento que me me alejo del exterior no puedo escuchar perfectamente estoy viendo que está todo perfecto muy bien ok sé que van a ir llegando y se van a ir conectando y les doy la bienvenida entonces de donde se conecten gracias por acompañarme el día de hoy vamos a trabajar con el tema decreta que él ya es parte de tu vida ese es el título de la plática del día de hoy decreta que él ya es parte de tu vida y cuando me refiero a él es a tu pareja a ese amor maravilloso que tú deseas manifestar decretalo decreta que él ya es parte de tu vida y qué quiere decir decretar es afirmar que él ya está aquí contigo que él ya es parte de tu vida que ya es parte de tu historia dale espacio y decretarlo es es hacer caso omiso de las evidencias físicas que me están diciendo algo totalmente diferente y esto que tú estás viendo atrás las fotos de la historia de amor que estoy viviendo que formé hace 19 años que formamos con mi esposo hace 19 años un momento en mi vida también fue algo muy difícil estuve sintiendo esto que estás sintiendo tú Marta que está lejos ese chico así lo sentía tenía muchas dudas muchas incertidumbres y hace te voy a hablar de hace 21 años podría decir yo no creía que eso era posible para mí era algo que estaba lejos lejos de poderse convertir en una realidad y entonces yo hablaba con este chico yo yo tenía intercambio de mensajes de cartas porque en ese tiempo todavía lo hacíamos también por cartas y era tan bonito lo que yo sentía pero pero a la vez había un polo porque todos nosotros tenemos el polo negativo y el polo positivo y el polo negativo es el que está viendo siempre la parte negativa de las situaciones la parte que dice que no es posible que ese amor se convierta en realidad la parte que te está diciendo te estoy ayudando la parte que te está diciendo aléjate del dolor es imposible quizás estamos muy lejos con este chico por lo tanto es muy difícil que se convierta en una realidad esta esta es esto que tú estás creyendo o que estás queriendo creer y entonces venía esta parte del polo negativo de la vocecita que me decía aléjate así como te está pasando Marta que quizás lo ves muy lejos hablas con él y él te dice espérame y tú no sabes qué hacer y él no saber qué hacer quizás refleja que sientes duda que tienes miedo a estar esperando en vano que tienes miedo a salir herida que tienes miedo a estar perdiendo el tiempo precioso de tu vida esperando a alguien que quizás nunca llegue y todas estas cosas vienen producto de nuestra mente consciente de nuestra mente lógica que de una u otra manera está intentando salvarnos está intentando cuidarnos de algo está intentando protegernos ¿Por qué? porque aunque parezca extraño la mente consciente y la mente inconsciente tienen una gran intención que es protegernos y el problema de esto es que la mente consciente no está viendo más allá no tiene la capacidad de llegada no tiene la capacidad de cubrir todo el espectro que sí puede la mente inconsciente la mente consciente puede viajar miles de kilómetros en energía mientras que nuestra mente consciente no lo hace nuestra mente consciente se enfoca en lo físico en la evidencia en lo que se ve en lo que tiene cerca por eso la mente consciente dice ver para creer y como estoy viendo a este hombre lejano a este hombre muy difícil que yo lo pueda encontrar que yo lo pueda conocer que yo pueda acercarme a él estoy viendo muy difícil y estoy viendo dificultades y no soluciones te está tratando de proteger y te dice quizás que no esperes mientras que tu mente inconsciente que tiene una capacidad mucho más grande puede abarcar más quizás es la que te tiene en esa duda y en esa incertidumbre porque una parte de ti quizás dice sí, sí es posible quizás este hombre es el hombre de mi vida quizás este hombre sí está para mí quizás ese amor que me pertenece por el derecho divino es este hombre que me está diciendo que lo espere pero que yo estoy dudando en si debo esperar o no algo así me pasaba y esta realidad que estás viendo plasmada en esas fotografías la fotografía que ves allí es el día de mi boda uno de los días más felices de mi vida y para que esto se convirtiera en una realidad tuvieron que pasar como les he comentado muchas veces en varios de mis videos un año y tres meses un año y tres meses desde el momento en que yo vi que yo sentí que él era el hombre que yo quería en mi vida que él tenía todas las cualidades del hombre o de la pareja que yo había estado esperando que él tenía todo lo que yo había estado pidiéndole al universo sin embargo un año y tres meses pasaron porque tenía yo dudas, incertidumbre y mi mente consciente estaba en un conflicto con mi mente consciente por lo tanto yo estaba estaba poniéndome en conflicto constante y eso fue lo que no me permitió convertir en realidad esta historia mucho antes de lo que sucedió y antes de ese año y tres meses nosotros nos habíamos conocido y todo esto pasó fue algo tan maravilloso porque de hecho la manera en que yo me conocí con mi pareja fue como un accidente fue como una equivocación fue como por error y entonces empezamos las conversaciones por error y el universo puso todo esto yo ahora me pongo a analizar y yo digo el universo puso todo esto de la manera en que lo puso que parecía increíble que se pudiera convertir en una realidad que una persona que vivía en otro país a más de tres mil kilómetros de distancia que no tenía la posibilidad económica para poder decir yo voy a viajar a ese otro país a conocer a este hombre o él tampoco tenía la posibilidad económica ni profesional o sea no habían posibilidades evidentes o evidencias físicas que nos dijeran que había posibilidades de conocernos entonces todo esto se juntaba y se convertía en la duda la incertidumbre la falta de fe la falta de certeza y entonces la mente consciente ¿qué era lo que hacía? la mente consciente lo que hacía era tratarme de proteger y me trataba de meter en cintura diciéndome Sandra dedícate a buscar el amor aquí en tu país dedícate a buscar el amor aquí con las personas que tú conoces porque con estas personas sí es posible que tú puedas convertir en realidad el sueño del amor ¿por qué? porque ellos están aquí porque están a tu disposición este tipo de personas y puedes conocerlos y quizás de alguno de estos que están cerca se llegue el amor que tú estás esperando pero yo tenía muchos amigos tenía pretendientes pero no tenían nada de lo que yo deseaba o si tenían algunas características habían otras que dañaban todo lo que tenían y se convertían en personas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba esperando y entonces allí venía esta resistencia que quizás se sentía tan tan como en conflicto y lo que estaba pasando era que yo estaba acostumbrada y quizás es lo que te esté pasando a ti Marta estar acostumbrada a seguir lo que dice tu mente consciente porque la mente consciente te dice ver para creer y a nosotros nos entrenaron a ver para creer nos entrenaron a creer en lo que estamos viendo nos entrenaron a creer en el mundo físico no nos dijeron que lo que no veíamos también existía en este mundo no nos dijeron que si no podemos ver no quiere decir que no exista nos hicieron creer que todo lo que existe es lo que podemos ver lo que podemos palpar lo que podemos tocar y entonces bajo esa enseñanza y bajo ese aprendizaje entonces nosotros mismos nos estamos poniendo la el el límite pero esta historia se hizo realidad cuando decidí empezar a creer cuando decidí darme cuenta de que era posible y yo te estoy diciendo esto porque tú también puedes decretar el día de hoy el hombre que yo quiero está en mi vida el hombre y la pareja que yo deseo ya es un hecho está para mí está allá afuera y creo en esto decretar es creer es afirmar a pesar de que tú no puedes verlo es dedicarte a decir en tu mente en tu corazón voy a creer en esto fervientemente voy a creer ardientemente en que él ya es parte de mi vida voy a darle un espacio en mi corazón un espacio en mi closet un espacio en los cajones de mi cajonera un espacio en en mi baño en mi vida dale un espacio creyendo y decretando el amor ya está aquí el amor de mi vida ya es parte de mi vida el amor que yo quiero ya es parte de mi vida entonces decretar la existencia del amor que quieres es levantarte cada mañana sintiendo creyendo y pensando en que él ya está allí imaginando la maravillosa vida que tú quieres decretar es afirmar y afirmar no es solamente decirlo en palabras y ya no es empezar a creerlo en cada parte de ti en cada parte de tu piel en cada parte de tu ser comprometerte a empezar a creer en algo diferente a empezar a creer en lo que todavía no puedes ver porque hay muchas cosas que no vemos pero que existen como la como la gravedad la gravedad tú no la puedes ver pero tú sabes que existe ¿por qué? porque no te estás elevando en el aire y tú sabes que si no hubiese gravedad en este mundo tú estarías elevándote en el aire como los astronautas la gravedad existe ¿cómo sabes que existe? creo en ella ¿por qué? porque conozco cómo funciona ¿verdad? conozco que la gravedad me permite tener los pies en la tierra y no puedo ver la gravedad es algo que es intangible pero que está existiendo en tu vida y quiero que te metas en la cabeza esto existe existe la gravedad no la puedo ver existe el amor de mi vida este hombre existe no lo puedo ver pero existe por favor créelo empieza a creerlo en cada parte de tu ser no permitas que pase un año más sin que tú puedas vivir ese amor porque es posible pero necesitas creer que existe necesitas verlo desde los ojos de tu corazón desde los ojos de tu alma desde insertar esa creencia en ti esa certeza de que existe ese amor entonces eso es lo que te quiero invitar el día de hoy a decretar que la existencia del amor que tú quieres ya existe en tu vida y entonces a empezar a emocionarte y a vivir como si ya estuvieras enamorada entonces ¿cómo podemos vivir enamoradas? ¿alguna vez en tu vida te has enamorado? y si no te han contado que es sentirte enamorada yo te voy a contar ¿qué es eso? sentirte enamorado es tener una ilusión sentir como el corazón palpita cuando imaginas que vas a tener ese encuentro con ese amor sentirse enamorado es sentir esas maripositas en el estómago cuando sabes que falta poco y te estás arreglando y te estás poniendo linda porque te quieres ver maravillosa para tener esa cita con ese amor estar enamorado es hacer grandes planes porque sabes que lo vas a compartir al lado de ese amor y no necesitas tener pareja en este momento para tú sentirte así porque tú tienes la capacidad de manejar tus emociones nadie las maneja tú puedes manejar tus emociones tú puedes manejar tus sentimientos y manipular tus sentimientos de una manera en que tu mente inconsciente se vaya convenciendo en este momento de que sí existe ese amor a pesar de que no lo puedas ver visiblemente de que sí existe como existe la ley de la gravedad de que sí existe como que existe una mente superior e infinita que está orquestando todo lo que está pasando en este mundo y que de alguna manera sean cosas que parezcan malas o que parezcan buenas las necesitamos en este momento ¿por qué? porque así es porque así es y existe alguien orquestando esto existe alguien que está orquestando una mente infinita que está orquestando cómo están naciendo los árboles que nos están dando oxígeno existe algo algo poderoso que no podemos ver pero que podemos creer porque lo estamos viendo en cómo está pasando las cosas en el mundo por ejemplo voy a voy a irme un poquito más allá para darte para darte una muestra de que existe algo que no estamos viendo pero que es poderoso y que está moviendo la mente de la gente y es hace unos unas semanas estuvieron dando una noticia de unos jóvenes no estoy no estoy segura del lugar si era en China o en Corea algo así que se había ido un grupo de muchachos no sé si ustedes chicas que me están viendo tienen la nota la nota bien no sé exactamente el lugar pero esto fue algo una noticia mundial unos jóvenes se fueron salieron con uno de sus entrenadores creo que iban a montar bicicleta y cayeron en una cueva y estuvieron ahí atrapados durante varias semanas se movieron varias personas en el mundo fueron gente de Rusia gente de varios países a ayudar al rescate porque venían venían las lluvias monzónicas y todo esto y iba a ser una tragedia grandísima si no podían sacar a estos muchachos y entonces pasaron semanas pero lo más valioso de esta experiencia fue que se movieron personas de otros lugares no solamente locales sino de otros países llegaron llevaron maquinaria todo lo que necesitaban para poder sacar a estos muchachos y ya gracias a Dios salieron estos chicos hubo un deceso de una de las personas que partió también a buscar uno de los rescatistas murió él dio su vida intentando sacar a estos chicos para salvarlos díganme ustedes si esto no es producto de una mente maestra que está moviendo a todas estas personas para que se muevan hasta allá a poder ayudar a poder aportar algo y poder ayudar y evitar esa tragedia algunos como esta persona que murió dio la vida por ellos pero estoy segura que todo tenía que pasar de esa manera que a veces a veces hay sacrificios sí sin embargo todo esto sucede porque algo algo una mente superior lo está orquestando y no la estamos viendo entonces porque siempre necesitamos ver todo para creer no necesitas ver el amor de tu vida ahorita en frente tuyo cree que existe cree que está en un mundo alternativo tú ya estás viviendo la maravillosa vida que tú deseas vivir créala imagínala y vas a ver que el tiempo va a pasar y te va a mostrar que esa creencia esa fe que tú instalas en ti se convierte en una realidad gracias Adriana por estar presente gracias por acompañarme Marta dice muchas gracias por tus palabras un fuerte abrazo un fuerte abrazo también para ti Marta crear y creer ardientemente en tu realidad es una necesidad que te va a permitir manifestar más rápido cualquier deseo de tu corazón pero si tú no crees en la posibilidad de esto no importa cuánto te esfuerces cuántas cosas hagas porque no vas a poder lograr algo si tú no crees en ello ¿qué más? ¿qué más te puedo compartir? entonces había sucedían muchas cosas en mi vida en ese momento y cuando yo conocí al que hoy es mi esposo manteníamos una relación muy bonita virtualmente pero mi mente consciente no me permitía creer en ella mi mente consciente no me permitía entregarme a ese amor como yo quería entregarme entonces mi conflicto interno se sentía pesado pero se sentía pesado por el hecho de que yo en verdad quería creer en ese amor yo en verdad quería entregarme a esa creencia pero mi mente consciente me saboteaba y me decía no creas en esto por favor te estoy protegiendo y entonces yo como quedaba pasos atrás y cuando yo empezaba a creer y me entregaba la sensación de sentirme enamorada de imaginarme que ya no estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia de mí sino imaginar que ya estaba conmigo y yo elevaba tanto mi mente que yo me metía en esa realidad de que ya estábamos juntos nosotros hacíamos historias de que ya vivíamos juntos ya teníamos nuestra casa ya teníamos una mascota muchas cosas o sea yo dejaba que mi que mi mente tuviera rienda suelta pero cuando mi mente consciente me empezaba a advertir todo esto yo sentía miedo y me frustraba y lloraba y trataba de alejarme de él y empezaba a tratar de escuchar las personas que me decían Sandra te voy a presentar a una persona Sandra necesita salir de la casa porque yo no quería salir de casa yo quería estar siempre en la computadora porque podía estar en contacto con él o escribiéndole o escribiendo siempre yo escribía escribiendo cartas bueno muchas cosas de estas entonces la gente la gente más allegada a mí mis mejores amigas mis papás como que se preocupaban de verme como que tan ensimismada en lo que yo estaba haciendo y trataban de sacarme de allí de sacarme la idea de la cabeza entonces esto provocaba más conflicto en mí porque yo estaba una parte de mí estaba 100% segura de que ese era el amor de mi vida y que yo tendría que seguir a mi corazón pero la otra parte parecía más fuerte porque había muchas personas apoyándolo y influían en mi emoción y entonces trataban de sacarme esa idea de la cabeza invitándome a salir y luego yo no quería salir me negaba invitándome a conocer otro tipo de chicos de personas que estuvieran más cercanas porque querían buscarme una historia diferente a la que yo ya había encontrado y a la que yo quería entregar mi corazón y entregar mi vida entonces este tiempo de incertidumbre y de duda creó más distancia y dañó mucho las cosas que nosotros habíamos pensado que podían hacer que nos acercáramos más rápidamente entonces la duda por favor es lo que te va a alejar de ese amor así que darle rienda suelta a tu creatividad empieza a sentirte enamorada entrégate al sentimiento del amor y empieza a creer en lo que no puedes ver ya te di muestras muestras precisas de que existe el amor de que existe de que existe algo que está creando todo lo que nos está pasando ya te di ejemplos de cosas que existen y no podemos ver entonces por qué seguir atascado en querer ver para creer qué tal si empiezas a ver con los ojos de tu alma de tu corazón y empiezas a crear la vida maravillosa que tú quieres y le permites al universo que te entregue eso en el momento oportuno para ti sin que tú seas la persona que va a poner condiciones sin que tú seas la que diga cómo van a pasar las cosas sino que le permitas al universo a la mente divina que orqueste el cómo y tú simplemente cree en ello entrégate a esos a esas visiones y a eso de creer ardientemente en esa nueva realidad otro punto es permitirte vivir extendiendo el deseo en las células de tu ser y cómo te vas a permitir extender ese deseo ferviente de vivir el amor en las células de tu ser así como lo llegué a hacer yo en un momento cuando yo le pedía al universo yo le pedía a Dios porque es como en lo que tú creas para mí Dios la mente es infinita la mente superior es lo mismo muchas personas le llaman de diferente manera pero yo creía en que él me estaba apoyando y me estaba mostrando me estaba dando visiones de la vida que yo quería crear que era vivir una relación estable al lado de una persona que me amara que me respetara que me que me aceptara tal como yo era en ese momento que me que me amara no queriendo no queriéndome hacer otra persona diferente sino que me amara así como yo era en ese momento y que tuviera la capacidad de vivir a mi lado y poder crear una vida feliz una familia tener un los sueños encaminados quizás hacia hacia un hacia una vida que formáramos juntos poder compartir muchas cosas entonces ese era mi deseo inicial y y con esto del conflicto que te estoy contando lo que hubo entonces fue empecé a ver empecé a pedirle a Dios que me mostrara más más pruebas de que él de verdad era el hombre indicado para mí de que él era la persona que él me había asignado para que fuera el amor que me pertenece por derecho divino y yo le pedía como que para que yo pudiera sentir esa seguridad y yo no sintiera tantas dudas y entonces yo iba viendo muestras de eso en la manera en como él me trataba en las cosas que él hacía por mí cada vez él me demostraba más más cosas que me hacían sentir que él me quería mucho y a mí me parecía algo increíble pero yo empezaba a ver más muestras más muestras en la forma en que me trataba en las cosas que nos mandábamos en muchas cosas que fueron muy muy fuertes en cuanto a pruebas que me hacían sentir mucho más segura de lo que estaba yo viviendo y a pesar de que el mundo afuera no me entendía porque no podían entenderme porque no estaban en mis zapatos entonces no importaba cuántas veces yo les contara la historia o lo que yo estaba sintiendo yo recuerdo que mi esposo y yo nos decíamos solo tú y yo entendemos lo que estamos sintiendo entendemos lo que estamos viviendo y solo tú y yo vamos a poder saber si esto es una realidad o no o si solamente es una ilusión entonces dejé de tratar de estar convenciendo a los demás de lo que yo estaba sintiendo y de que esto era lo que yo quería vivir y empecé a creer un poquito más porque veía muestras veía muestras yo hacía la petición y empecé a soltar las dudas y empecé a ver más muestras es lo que quiero que tú hagas sueltes la incertidumbre y pídele al universo pídele a Dios pídele a la mente infinita o en lo que tú creas que te muestre que te haga que te presente esa capacidad de creer y de sentirte más tranquila y de sentir que puedas seguir a tu corazón cuando tú sientas esa mi amor ahorita estoy ocupada mi bebé mi bebé que está por aquí y es importante es importante que tengamos esa creencia y esa certeza de que ese amor existe pero entonces pídele entonces es una muestra en ti de que te sientas cada vez más segura de que puedes seguir el impulso de tu corazón de esa certeza y que te ayude a borrar esa incertidumbre y para eso vivir extendiendo en las células de tu cuerpo el sentimiento de ese amor es cerrar todos los días los ojos unos instantes e imaginar lo que imaginar que ya tienes esa pareja sintiéndote enamorada hola Adriana gracias por acompañarme dice hola Sandra desde Nueva York un abrazo gracias por estar aquí mira desde Nueva York también se están conectando y gracias por acompañarme entonces ¿cómo vas a hacer que tus células sientan la presencia de ese amor que puedas vivir en esa en esa sensación de anticipación de ese amor crea en ti en tu mente las imágenes de ese amor y empieza a vivirlo y expándelo en tu cuerpo entonces tú cierras los ojos y ya te dije que sentirte enamorado sentir el palpitar de tu corazón sentir la ilusión cuando vas a tener una cita con ese hombre maravilloso que tú has soñado entonces imagina todo esto y deja que todas las sensaciones fisiológicas empiecen a emerger en tu cuerpo y hazlo más grande hazlo más 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 grande el sentimiento la emoción y ancla esa sensación en tu cuerpo entonces empiezas a sentirlo deja que tu corazón palpite siente las maripositas en tu en tu estómago imagina que vas a salir con ese ser maravilloso esa pareja que te pertenece por derecho divino y que va a terminar esto en una relación maravillosa y feliz como lo has soñado y empieza a imaginar que vas extendiendo las sensaciones imagina que todo tu cabeza se llena de esa energía y las células de tu cuerpo van cambiando baja baja por el por la por la garganta imagina que una luz llena de estas sensaciones maravillosas de sentirte enamorado van bajando por tus brazos llenas tus tus manos los dedos de tus manos baja por tu pecho tu espalda tu estómago y entonces tú misma vas a ir guiando mentalmente como la energía va pasando por todo tu cuerpo hasta que vaya por tus pernas tus rodillas pantorrillas tus pies y los dedos de tus pies y todo tu cuerpo te lo imaginas lleno de esta luz que está llenando una sensación de sentirte enamorada de tener la ilusión de tener esa pareja en tu vida él está ahí lo decreto ahora él es parte de mi ser él es parte de mi vida es el hombre es la pareja que me pertenece por derecho divino y entonces extiendo en todo mi cuerpo esta sensación imaginando una energía maravillosa extiéndela y siente como tus células se incorporan y se llenan de este sentimiento de amor de ilusión de emoción y haz lo más grande del sentimiento y siente que tu corazón se acelera se llena de mucha felicidad y extiende toda esa felicidad en tu cuerpo en cada parte de ti haz este ejercicio con los ojos cerrados todos los días imaginando todas estas estas imágenes previas a tener una cita con tu amor y llénate de esta ilusión de esta sensación mantente un rato más en esa sensación imagina que las células de tu cuerpo cambian puedes cambiarle el color si tú quieres imaginarla de un color diferente y cuando tú creas que ya hiciste más y más grande el sentimiento la emoción y te llenaste de esa ilusión suéltalo y trata de permanecer con esta sensación todo el tiempo agradeciendo que tu amor ya está allí decretando el amor de mi vida el amor que me pertenece por derecho divino ya es un hecho en mi vida gracias 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 y instala esta certeza en ti también te invito a que instales la certeza en tu mente para que quites los conflictos que puedan haber entre tu mente consciente y tu mente inconsciente ¿cómo lo puedes hacer? utilizando el EFT que es una técnica maravillosa para diluir energías resistencias energías negativas resistencias y conflictos que pueden haber todo esto yo no lo conocía hace 19 años ahora me he dedicado a entrenarme a buscar todas estas herramientas que me ayuden a crear la vida que yo quiero y que me ayuden a ayudarte a ti también entonces si tú quieres acceder a la ronda de EFT que creé especialmente para instalar certeza en tu corazón para crear esa creencia dentro de ti te invito a que la descargues en mi página puedes acceder y descargarlas en mi página de www.psicoamor.com hay el último el último artículo que creé que se llama instalar certeza en el amor reporte PDF es un reporte que yo creé donde vas a poder bajar todas las rondas de EFT es una ronda de gratitud y una ronda para instalar certeza vas a estar acompañado también de un video en donde yo te voy a ir guiando con las rondas y vamos a ir llevándola a la par que te va a ayudar a crear certeza rápidamente a eliminar las resistencias a quitarte el conflicto y si lo haces con el ejercicio que te acabo de indicar te aseguro que cada día vas a sentir mucho más mucha más energía que vibre con ese amor para que puedas manifestarlo más rápidamente puedes entrar al artículo instalar certeza en el amor reporte PDF este reporte junto con el video tienen un valor de 37 dólares pero solamente durante 5 días ya nos quedan solo 4 días para que tú puedas descargarlo en solo 10.99 es un regalo que te estoy dando para que tú creas esa certeza y si tú quieres acceder te invito a que vayas al blog y te vayas a los artículos recientes instalar certeza en el amor reporte PDF ahí puedes encontrar el botón para descargar tu reporte y empezar a trabajar como te indico que trabajas con ese reporte diariamente haz las rondas de FT que están ahí indicadas todos los días ahí hay un una explicación de cómo trabajar el FT y vas a ver cómo se te quitan todas estas resistencias todas estas dudas de incertidumbres y vas a empezar a instalar la certeza de que el amor de tu vida ya está presente espero que hagas lo que te estoy diciendo el ejercicio que te acabo de compartir te va a ser de mucha utilidad hazlo diariamente son hábitos nuevos hábitos de pensamiento si tú empiezas a crear nuevos pensamientos y a seguirlos habitualmente tu vida va a cambiar drásticamente y vas a poder vivir la relación amorosa que tú deseas más rápido de lo que crees entonces espero que te haya sido de utilidad esta plática del día de hoy espero que sigas las sugerencias y nos vemos en un próximo video te mando un beso gracias por acompañarme cuídense mucho y nos vemos en un próximo tema bye bye bye